Este próximo martes el Inter visita al Borussia Dortmund por la fecha 4 de la Champions League y estos son algunos datos que debes saber. Yo soy Pablo y esto es Inter Club Colombia View. El Inter viene de una victoria contra el Bologna por 2 a 1 con un doblete de Lukaku al 75 y al 90 más 1. Soriano marcó el descuento al 59. Por parte del conjunto alemán, viene de una victoria contra el Wolfsburgo por 3 a 0 con goles de Thorgan Hazard al 52, Rafa Guerrero al 58 y Gotze marcó de penal al 88. Estos son los futbolistas que serán ausentes para este compromiso. Alexis sigue lesionado igual que Dan Brasio. Por parte del conjunto local, el lateral Marcel Schmelzer sufre de una sobrecarga. El goleador del Nerazzurri es Lautaro, quien registra 2 goles en 3 partidos de Champions. Mientras que el goleador del equipo local es el lateral Hakimi, ex Real Madrid, quien también registra la misma cantidad de goles que el argentino. El Inter se ubica segundo con 4 puntos. Por parte del equipo germano, se ubica tercero con la misma cantidad de puntos. Esos fueron los datos a tener en cuenta para el partido del Inter contra el Dortmund. El compromiso se jugará este martes a las 3 de la tarde. Para más información, visita nuestras redes sociales, dale like si te gustó el video, compártelo a tus amigos interistas, suscríbase si no le estás, activa la campana de notificaciones y deja tu opinión en los comentarios. Forza Inter, Forza Ragazzi, Pazza Inter Amala. Forza Agazzi, Pazza Inter Amala. Gracias.